...y hacía mucho calor, un calor de muy de muy noche. Estaba pasando el verano en casa con los amigos, en el alcalde. Me encantaba pasar las noches en mi porche, sentado en una enorme silla de limbre que parecía haber sido fabricada para mí. Había árboles, escenas de árboles de los que salían extraños sonidos. Daba la sensación de que los árboles salían entre ellos, se reían de mí. Y me encantaba. A los mosquitos. Le he hecho muchas cosas, pero no a los mosquitos. Puebla, peoras de abejas, polvo, etcétera, animales, a los de la vida. Látex, incluso niñas, frutas, escaldas y especias. ¿Qué ya se? No a los mosquitos. Fue el verano del 94, y si miras los periódicos podrás comprobar que una plaga de mosquitos como que ya habían llegado en el sur de Portugal, mosquitos como puños, bichos enormes y grotescos aparecían cada 15 minutos en formaciones de 10 o 20, como el cóctel. Al principio el humo los espantaba, pero no podíamos estar fumando todo el rato, no podíamos no parar de fumar. Así que ingeniamos un dispositivo a base de pequeñas omeras y sacamos de un armario un puñado de viejas maquetas de tenis. Todo lo que podíamos decir era, ¿quién de mosquitos? Apareció el coche con unos faros inmensos y me deslumbraron tanto que me puse de muy mal humor. Tarde la sentí con la umbrana usa. El coche bajaron los hombres bien vestidos, vivieron que eran del gobierno y que debíamos encerrarnos en casa. El vertido había quedado en el proceso de crecimiento de las larvas de mosquitos, y en la costa 48 personas habían sido hospitalizadas en las últimas 24 horas. El vertido en cuestión era el mayor desastre ecológico ocurrido en los últimos 20 años, que todo parecía haber empezado en Oil, Island, Shell, la mayor plataforma petrolífera de las que aún funcionan en el océano. Y si no me creen, consulten la prensa. Los tíos vuelvo a preguntar a aquellos dos hombres si era cierto eso, pero que solo había dos maneras de matar el tiempo en una plataforma petrolífera, putas y caramelo. Pero todos lo que se pudieron decirnos fue siete mosquitos. Decidimos quedarnos en el porche, nada de encerrarnos en casa. Hacía una noche espléndida y no se podía desaprovechar. Además, los mosquitos querían moverse, alejados del fuego. Los dos hombres se tomaron muy a mal eso de que no nos importaba convivir con los insectos. Parecía poderles mucho. Nos decían que venían para ayudar y que no éramos conscientes del peligro. El hombre más alto me recordaba a mi padre. Y yo me preguntaba si alguna vez le había picado un insecto muy grande a mi padre. Mientras, el otro hombre abrió el maletero del coche para coger algo que parecía pesar. Luego se cargaban en la espalda algo así como dos enormes escritores blancos. Y ya me llevaron un gas o espuma especial anti-mosquitos. Una vez equipados, los dos hombres empezaron a rociar el parrillo. Y al llegar hasta que a nosotros se pararon y nos miraron fijamente. Detrás de ellos, un centenar de mosquitos embadurnados en la espuma blanca. Una enorme nube de mosquitos desorientados y enloquecidos. Detrás de ellos, y no les avisamos, no dijimos nada. Aquellos dos hombres, especialistas en plagas de insectos, no les dio que empodrecir. ¡Qué lejosito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!